Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Chispita Espiritual te ofrece la lectura de nuestro misal católico con su comentario tomado de sermones, como de San Agustín y de algunos otros santos y doctores de la iglesia. Del Libro del Éxodo En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, es decir, ¿qué es esto?, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor les dio pan del cielo Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo irán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Ti Señor En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comentario Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre. Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las hermanas misioneras de la caridad. En las Escrituras se cuestiona la ternura de Dios por el mundo, y leemos que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo, Jesús, para que sea como nosotros y nos anuncie la buena noticia. Dios quiere que Dios los ama y me ama. Dios quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Todos nosotros sabemos, mirando la cruz, hasta qué punto Jesús nos ha amado. Cuando miramos la Eucaristía, sabemos cuánto nos ama ahora. Por eso, Él mismo se hizo pan de vida, con el fin de satisfacer nuestra hambre con su amor. Y luego, como si esto no fuera suficiente para Él, se convirtió Él mismo en hambriento, en indigente, en desalojado, con el fin de que vosotros y yo pudiéramos satisfacer su hambre con nuestro amor humano. Porque para esto, hemos sido creados para amar y ser amados. Amén. Hermano, hermana en Cristo, alaba a tu Señor, que te alimenta día a día con su bendita palabra, que te nutre, te fortalece, da gracias por ese pan del cielo que ha bajado del cielo, el pan vivo y verdadero, nuestro Señor Jesús. aliméntate de Él y comunícate con Él. Él te ama y espera tu amor. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.